No te tires con el tango No te tires con el tango No ves, no ves que nuestra canción La llevo en mi alma metida Como a mi madre querida Juntito a mi corazón El tango es como la historia Relata las viejas glorias O una novela de amor El tango es como un lamento Nos habla con sentimiento Con alegría o dolor Por eso hermano te pido Que no lo eches al olvido Por Argentina y varón Lo tarareaba tu vieja Junto a tu cuna de pibe Y cual si fuera el horror Hacete amigo del tango Que vibrarás de emoción Darienzo o el gran Carlitos A escucharlo yo te invito Y me darás la razón Hacete amigo del tango No ves, no ves que nuestra canción La llevo en mi alma metida Como a mi madre querida Juntito a mi corazón La llevo en mi alma metida Y como a mi madre querida Juntito a mi corazón